Bienvenidos a La Hora de la Tierra. En esta edición especial os vamos a hablar de tortugas, de drones y agricultura de precisión, de los cinturones de Van Allen, también de microplásticos, de cosas que hacen los pájaros, de peña golosa y de asteroides trollianos. Así que, ¡comenzamos! La Hora de la Tierra Tenemos un nuevo formato, como podéis ver, estamos en vídeo. Es la primera vez que hacemos una cosa así en vídeo. Habíamos hecho los geocachitos, pero bueno, vamos a intentar hacer el podcast también por una vez en vídeo y si nos gusta, pues repetiremos. Y va a ser un poco más corto también, intentaremos hacerlo más ágil, así luego hay que hacer menos trabajo al editar. Pero, bueno, bienvenida a Ana Menenciano, que está con nosotros. Hola, otra vez. Ana Menenciano, que hace mucho tiempo que no la veíamos porque ha estado un tiempo... Reino Unido. Reino Unido, con animales y... Y ya estoy de vuelta. Bueno, mucha gente nos ha preguntado por qué no estábamos este tiempo sin grabar. Una razón ha sido esa y otra razón ha sido el nuevo formato también de podcast, lo que hemos dicho, hacerlo más reducido, vídeo... Había que hablar mucho sobre ello. Hemos tenido mucho tiempo de discusión de cómo hacer esto, sobre todo con Manel. Correcto, correcto, buenas a todos. Manel Alemán, que está aquí. Sobre todo entre ellos, porque... Yo soy Santi Rodríguez, como siempre. Y Manel, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Todo bien? Muy bien. Ahí estamos. Se va llevando, se va llevando. Después de... Hemos estado dos horas casi preparando todo esto. Yo simplemente para enganchar a la audiencia, para... simplemente para haceros pensar un poco sobre las ciencias de la Tierra. Estuve viendo hace poco un vídeo de un youtuber italiano que se llama NeuroDrom. Le gusta mucho meterse con los terraplanistas y todo eso. Es muy divertido. Le vas a meter el dedo en la llaga de alguien. No, pero bueno, hice un vídeo muy divertido. Os voy a hacer la pregunta. ¿Sois más inteligentes con un terraplanista? Porque, como sabéis, el año pasado, a finales del año... Bueno, en verano hubo un eclipse que fue muy publicitado y todo esto. Y los terraplanistas dicen que es la prueba definitiva de que ellos tienen el modelo correcto. Porque normalmente la luna sale por el este y se pone por el oeste. Entonces, se ve antes, en el caso de Estados Unidos, se ve antes en Washington o en Nueva York... Que en California. Que en Seattle o en California, ¿no? Pero el eclipse iba en dirección contraria. Se veía primero en Seattle y se acabó viendo en Carolina y iba en dirección contraria. ¿Cómo podéis explicar, vosotros, terraglobistas, que la luna que se supone que en el cielo va hacia el oeste, el eclipse vaya hacia el este? ¿Cómo podéis explicar eso? Eso es lo que decía. Imaginad que tenéis que explicárselo a alguien en la tele, como estamos ahora, o en un vídeo. Se lo tenéis que explicar a la gente. ¿Cómo podríais explicar eso? Entonces, yo lanzo esta pregunta y al final del programa diremos cómo se explica esto. Y nada, vamos directamente a las noticias. Los continuos avances en los dispositivos móviles y los vehículos eléctricos están ocasionando una demanda de litio mayor de la que somos capaces de extraer y de reciclar hoy en día. Pero esto podría cambiar. Un equipo de ingeniería química de la Universidad de Texas, junto con la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, CESIRO, en Australia, han descubierto una nueva forma más eficiente para extraer litio y otros metales y minerales del agua, según lo han publicado en un reciente artículo científico, en el mes de febrero. La técnica desarrollada se basa en la utilización de un sistema de filtración mediante una membrana de metal orgánica que funciona bajo los principios de selectividad iónica descubiertos por los profesores Mekinon y Agri, que han sido premio Nobel de química en el año 2003. De esta manera se logra separar de manera eficiente los iones metálicos. Este método ha sido probado en Eagle Ford y en Barnet, donde se encuentran grandes concentraciones de litio. Las aguas residuales producidas por el fracking en estos dos enclaves tienen alta concentración de estos minerales. Según las estimaciones conservadoras del equipo de investigadores y contando que estos pozos pueden generar hasta 300.000 galones de agua residual por semana, con este nuevo método serían capaces de recuperar litio suficiente para alimentar 200 automóviles eléctricos o 1,6 millones de teléfonos inteligentes a la semana. Además de esto, el proceso podría ayudar a la desalinización del agua, ya que el mecanismo de eliminación de iones selectivo permite reducir los costes y los consumos respecto a los métodos tradicionales de desalinización. ¿Desalinización? ¿Qué he dicho? Desalinización. Bueno, entonces eso es una buena noticia para cuestiones tecnológicas, ¿no? Sí, para mejorar, está sobre todo enfocada al tema del fracking, para aprovechar más el litio. Sí, esta gente lo que ha hecho ha sido utilizar los residuos del fracking, de esas aguas residuales que han inyectado, que se han dado cuenta que en esos dos pozos que han encastado tenían mucha concentración de metales y una manera de recuperarlo. Y que no se quede el agua almacenada de manera tóxica. Es un dos por uno, limpian el agua y a la vez pueden aprovechar el litio. Bueno, siempre que sea reciclar, pues está muy bien. Buena tecnología. Muy bien, pues vamos a la siguiente noticia. Comúnmente mencionado como uno de los candidatos a desaparecer debido al incremento del nivel de los océanos como resultado del calentamiento global, una nueva medición a partir de datos de satélite indica que la superficie de Tuvalu se ha incrementado en las últimas cuatro décadas en casi un 3%. Tuvalu es un país insular del Pacífico formado por 101 islas, de arrecife, de coral, y 9 atolones, que en su punto más elevado no supera los 5 metros de altitud. Su área total es de 26 kilómetros cuadrados y tiene 24 kilómetros de costas. De manera que, en principio, es un lugar muy vulnerable a tormentas o ciclones, así como a la erosión usual provocada por las olas con un mar creciente. Sin embargo, estos no son los únicos factores que afectan a la geomorfología del país oceánico. Un estudio de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, realizado por los geógrafos Paul Kench y Murray Ford, muestra que 8 de los atolones y más de 70 de las islas de coral han aumentado en tamaño desde 1971 a 2014. Aunque suene contradictorio, Paul Kench indica que la situación es bastante más compleja de lo que en principio puede parecer, ya que se tiende a pensar en los atolones como accidentes geográficos estáticos que simplemente serán inundados según sube el nivel del mar. Pero hay cada vez más evidencia de que estas islas son geológicamente dinámicas y están cambiando constantemente. La expansión de las islas se debe principalmente a nuevos sedimentos traídos por las olas y las tormentas que contrarrestan la erosión causada por el incremento del nivel del Océano Pacífico en la zona, que se cifra en 3,90 milímetros al año, lo cual es el doble de la media global. Según ambos geógrafos, esto no significa que el aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático haya dejado de ser un problema para las islas de baja altitud. Las tormentas y los ciclones seguirán provocando inundaciones, pero es probable que la pérdida del territorio no sea la razón principal para abandonar el país. Tal vez pueda ayudar a repensar la forma de afrontar el futuro, tal y como propuso el primer ministro tuvaluano, NL Sopoaga, en la conferencia de las partes número 21 de París a finales de 2015. Así que hay esperanza en que no sea una cuestión de rendirse y huir a Australia o Nueva Zelanda, que es lo que dijo el primer ministro. Claro, vaya. ¿Esto ha salido ahora nuevo? Porque recuerdo... Sí, esto ha salido creo que el día 8 o 9 de febrero. Claro, contradice que alguna vez sí que hemos llegado a hablar del tema del problema de Tuvalu precisamente. ¿Era Tuvalu también? Sí. Los atolones con el tema del calentamiento, de la subida del... Bueno, es que claro, si tú simplemente... Es que los típicos gráficos que te muestran en los medios de comunicación de cómo va a ser el mundo cuando suban no sé cuántos metros el nivel del mar, incitan a pensar en cómo va a ser si de repente llega esa cantidad de agua. Porque lo hacen a partir de mapas topográficos. Sí, sí, sí. Pero no funciona así la Tierra. La Tierra va poco a poco y poco a poco va moviendo arenas... Y dinámico, como ha dicho, claro. Ahora han visto que la concentración de sedimentos caídos por la costa compensa... Esto lo han medido a partir de fotos de satélite. Claro. Entonces son datos que se pueden comprobar. Contrastables, sí, sí. Ha salido en Nature Communications. Nature Communications. Una de las páginas, bueno, de las revistas científicas más fiables. Para quien no esté muy ducho... Se supone. Después hablaremos en Mala Ciencia de una que también se supone que es muy fiable y le colaron una cosa. Y la... a veces pasa. Bueno, como parece también, a mí me parece que igual se debería mirar esto más también en otros países. Porque todas estas islas... A ver, no todas tienen la misma formación. Igual hay otras que no va a ser así exactamente. Igual no sé, las Maldivas o... Según en qué parte de cada océano estén les van a afectar unas dinámicas de las corrientes u otras, entonces... La última tormenta que ha pasado por el Pacífico y demás salió la noticia que una isla había desaparecido del mapa. Claro. Es que por eso dicen estos científicos que eso no significa que no haya problemas con la subida del mar por el cambio climático. Porque aunque tú crezcas en superficie también, si el mar está más alto en las tormentas y en los ciclones, eso te va a seguir afectando cada vez más. Y muchas veces hay inundaciones y... Pero bueno, también tenemos en Europa la... El caso de los Países Bajos que en condiciones normales no existirían. La tecnología está precisamente para eso, para intentar contrarrestar lo que serían las dinámicas naturales. ¿Y sabes algo en Tuvalu? ¿Cómo llevan el tema? Bueno, cualquier tipo de isla tipo Asia-Tolón. ¿Sabes si ya hay algún tipo de... que hagan algo, algún ejemplo? ¿Que hagan algo? Como en los Países Bajos algún, no sé, muro de contención. Es que la cuestión de los Países Bajos es muy tecnológica. Porque llevan desde la edad media avanzando. Holanda, lo que es... Lo que es Holanda no... de normal no debería existir. Es agua. Sí, pero... ¿Sabéis si en estas, por curiosidad, existe algo... Que yo sepa, no. De hecho... Hay que pensar que para todas estas medidas tecnológicas hace falta muchísimo dinero. Pero normalmente en estos países, pues, la mayoría están en vías de desarrollo. Claro, claro. Bueno, más, no sé, más tecnológico, con más inversión o menos, lo voy a buscar. Si hay algún tipo de... Si ya tienen algún tipo de actuación para esto. Bueno, yo creo que lo que decía el primer ministro también es que rendirse es el... Bueno, sí. Política. Esto es muy político. Entonces, también ha sido uno de los jefes de Estado... Bueno, no es el jefe de Estado porque es Elizabeth, la jefa de Estado de Elizabeth II. Pero de los jefes de gobierno más vocales con respecto a lo del cambio climático. De aparecer, dar discursos en muchos sitios. Pero bueno... Afecta. Más o menos es eso. Es un rayo de esperanza. Así que, siguiente noticia. Chachán. Las partículas minúsculas alimentan potentes tormentas e influyen en el tiempo mucho más de lo que se pensaba, según un nuevo estudio. A pesar de que ya se sabía que los aerosoles pueden jugar un papel importante en cómo es el tiempo y el clima, el nuevo estudio muestra que son las partículas más pequeñas las que tienen un efecto más importante. Los pequeños contaminantes, durante mucho tiempo considerados demasiado pequeños para tener influencia en la formación de gotas, son, en efecto, creadores de lluvias torrenciales en miniatura. Tras analizar sedimentos de lagos chilenos, un equipo internacional de científicos ha descubierto que los grandes terremotos son recurrentes, a intervalos relativamente regulares. Sin embargo, cuando se empiezan a tener también en cuenta los terremotos más pequeños, los intervalos de repetición se vuelven más irregulares hasta un nivel en el que suceden aleatoriamente en el tiempo. Bueno, me parece remarcable lo de los terremotos. Eso de que... Que tienen una periodicidad que se puede calcular. Sí, que es como intervalos regulares, pero siempre que no tengas en cuenta los terremotos pequeños. Esto es para Chile. Esto es para Chile, así que es simplemente para Chile, no lo han medido a nivel mundial porque es en lagos. Lo han sacado de los sedimentos, seguramente producen mayor cantidad de movimientos de tierra y entonces hay sedimentos de cierto tipo, no lo sé, y que solo pueden producir los más grandes, los más grandes terremotos. Entonces yo creo que es muy interesante porque también hay gente que... hay mucha gente que está pensando en cómo se pueden predecir los terremotos más grandes, que son los que producen más daños. Bueno, esto sería aplicable a Chile, pero... En Chile va muy bien. Saber esto para implementar, para la ordenación del territorio. Chile también tiene muchos lagos, igual en otros sitios no es tan fácil saber este tipo de cosas, porque Chile como tiene paisaje de fiordos y estas cosas... Yo me imagino que a países como Japón y demás este tipo de avances también me interesan bastante. Aunque Japón no es muy de lagos. Pueden implementar un estudio similar allí, a ver si algo... Bueno, pues pasamos ya a los temas principales después de comentar estas noticias. ¡Suscríbete! 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 Sí, vamos ya con nuestros temas. Primero va a hablarnos Ana. ¿De qué nos vas a hablar, Ana? Bueno, mi tema está relacionado a un estudio, una noticia que ha salido actualmente sobre las tortugas verdes en la zona del norte de la barrera de Corea de la Australiana. Que les está pasando una cosa. Una cosa que nos vas a contar. Bueno, en verdad no tiene gracia. Es un estudio que ha salido publicado en la revista Current Biology, en el que un equipo de oceanografía ha detectado que los ejemplares juveniles de una población, de las más importantes poblaciones de tortuga verde, que se encuentran, como os he dicho, en la parte norte de la barrera de Corea de la Australiana, están naciendo hembras en más del 99% de los casos. ¡Ajá! ¿El 99%? Sí. Concretamente, espera, te voy a buscar el dato exacto. Un macho por cada 116 hembras están naciendo en esta población, que como os digo, es una de las más importantes. Y en general han visto, no solo han estudiado esta población, han estudiado, digamos, todas las poblaciones en la zona australiana. La región de aguas más cálidas, que sería esta, en este caso es la zona norte, tiene el 87% de los ejemplares actualmente son hembras, mientras que en la zona más fresca, más al sur, el 69% son hembras. Es un porcentaje menor, más normal, pero aún así está siendo muy preocupante porque esto se ha visto como ha ido aumentando con los últimos años, cuando hacen estos censos de tortugas y de las nuevas tortugas que van naciendo. ¿Y esto a qué se debe? Eso tiene que ver mucho con la fase de nidificación de la tortuga. Las tortugas marinas, así como la mayoría de cocodrilos y algunos lagartos, su sexo se define cuando estos están en el huevo desarrollándose. Estos animales, lo que hacen es, las tortugas, los cocodrilos, salen a desobar a la tierra, a las playas, a las riberas de los ríos, depende, hacen un agujero, ponen su puesta y lo tapan y se van, no se quedan incubándolos como las aves. Y la temperatura, como son zonas cálidas, según la temperatura de la tierra, que estaría en torno en estas zonas entre 25-30 grados, 33 máximo, pues según la temperatura, si es más alta salen más machos y si es más baja salen más hembras. Normalmente sí que suele pasar que hay algo más de hembras que de machos. No sé si lo he dicho bien. A más alta temperatura salen hembras y a más baja temperatura salen machos. ¿No sabes si eso es correcto? O sea, que no sé si lo había dicho bien antes. Es así. Normalmente entre 25-27 grados saldrían más machos. A partir de 27 hasta 30-32 saldrían más hembras. Entonces, como están subiendo las temperaturas de las aguas, las temperaturas en general, el calentamiento global, está haciendo que ocurra esta dinámica en los nacimientos. Que nazcan muchas más hembras que machos. Ya os he dicho, en esta población concretamente, 116 hembras por cada macho de los nuevos nacimientos. Si vamos a estudios de años anteriores, en las tortugas adultas, digamos, en edad reproductiva, esta proporción es más o menos el 80% de hembras y 20% de machos. Entonces, empieza a ser preocupante, digamos, en edad juvenil, pero reproductiva. Es una tendencia que ya viene dándose hace unos años y ahora es mucho más grande. ¿Pero eso solo sucede en esta especie de...? ¿Solo hay esas...? El estudio se ha comprobado en esta especie, pero el problema, que ya esto sí que se venía diciendo cuando se ha visto, que también puede afectar a los cocodrilos y a otros tipos de lagartos y de reptiles es que, como os digo, con los cocodrilos pasa lo mismo. Según la temperatura nacen lo mismo más hembras o más machos. Y sí que se ha estado viendo en general que está aumentando la diferencia, o sea, la cantidad de hembras respecto a machos. Pero no se ha visto algo tan extremo como en el caso de la tortuga verde. ¿Pero no hay otras poblaciones cercanas en las que puedan migrar o...? Hay una zona, como os he dicho, la parte más del sur, como la zona es más fresca, pero es que la tortuga cuando va a poner... No, las tortugas no saben esto tampoco. Además, estas tortugas has dicho que es en la zona de la gran barrera de coral australiana. Eso es en Queensland, en las playas de Queensland de Australia. Puede ser. Además tiene el problema del turismo... Claro, es que si vas más al sur, entonces eso es Nueva Gales del Sur y ya está Sidney, están todas las ciudades grandes de Nueva Gales del Sur. Si esto no es un factor que a la tortuga le obligue a migrar, porque no es, no vamos a ser que hiciera un calor horrible que no les permitiera la vida, no sé. La tortuga hembra cuando va a nidificar no es un factor que le obligue a nidificar, entonces no migran a otras zonas donde esto puede, no sé, así. ¿Y cómo de grave es este hecho, que no haya machos? Esto, bueno, dado que es una de las poblaciones más grandes de tortuga verde, empieza a ser preocupante. La parte buena es que es una tortuga que está tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico, tiene muchas poblaciones y, bueno, no es que... Es una tortuga que está en peligro, se considera en peligro por el robo de los huevos, la pesca, pero tiene muchas poblaciones diferentes. Entonces, pues como os digo, en la misma Australia, en la zona más al sur, pues con este 69% de hembras, casi 30% de, bueno, de machos, pues va que te... Pero, bueno, es un riesgo más a una especie que de por sí ya está amenazada, es una especie que está amenazada por lo que os digo, el robo de los huevos, porque hemos invadido, como hemos dicho, con el turismo las zonas de nidificación, de las playas. Y, bueno... Una cosa, has dicho que están en el Atlántico, ¿dónde se pueden ver en el Atlántico? Pues algunas veces no se han llegado por aquí, sobre todo en las... ¿Por aquí te refieres a Valencia? Bueno, no, Valencia puede ser que se ha dado algún caso así sonado, pero no estoy segura. Las que llegan aquí mucho son la tortuga boba. Pero en las Islas Canarias, en las Islas Canarias alguna de ellas sí que les ha llegado. Ajá. En las Islas Canarias también hay focas y cosas así. No. ¿No hay focas en las Islas Canarias? Focas. ¿Focamonje? La focamonje no. Nosotros teníamos focamonje en el Mediterráneo y la focamonje es del Mediterráneo. Las canarias no. Yo he pensado... Bueno, no lo sé. Vale. Hay focas en la cornisa cantábrica a veces le llegan de Escocia, de... Tenía entendido que canarias se llamaban canarias... Una de las hipótesis de por qué se llamaban canarias es por canis. Que le llaman perro de mar, le llamaban los... No sé si en otro momento ha habido alguna especie de foca, pero ahora no. Ajá. No sé, a lo mejor puntualmente, ya os digo, en la cornisa cantábrica puntualmente llegan incluso morsas que vienen desde la zona esta de Escocia, de Reino Unido, que a veces... Bueno, pero no nos vamos a meter en focas, que eso es para otro día. Eso es otro tema. Vale. Entonces, esto simplemente es una cuestión del ambiente y no hay nada que se pueda hacer para... Pues mitigar el calentamiento global es lo único que podemos... Y no se les puede obligar a ir a otro sitio. Cuanto más suban las temperaturas. De momento, el estudio ha arrojado estos datos. No sé si a partir de aquí se pensará, sobre todo en este caso el gobierno australiano, poner en práctica algún programa de traslado de las... Eso se me estaba ocurriendo a mí, ¿no? Sí, el traslado de las nidadas... Que las saquen. Se supone que la tortuga recuerda el lugar donde nace, no donde le han puesto el huevo. Pero es algo muy común, por ejemplo, en Costa Rica, en países donde están ya muy concienciados y que ha habido también, por otra parte, mucho robo de huevos de tortuga, para protegerlas, muchas veces los biólogos y los encargados de hacer esto, guardacostas, saben dónde nidifican, cuando han puesto la puesta de huevos, van al lugar, se los cogen, los llevan y los incuban ellos de forma artificial. Entonces, esta es una posibilidad que supongo que habrán o estarán pensando en ello. Es una forma de controlar la temperatura de forma artificial para que nazcan más machos o sea un nacimiento más equilibrado. Y una cosa, ¿las tortugas de Costa Rica son las mismas, es la misma especie? Que nos habló Manel en la... Puede ser que sea tortuga verde también. Ahora mismo no lo controlo, pero por la zona tropical y eso puede ser. Es que hay muchas especies de tortuga marina, pero seguramente. Bueno, pues, ¿tienes algo más? Vale, pues, muchas gracias, Ana. Bueno, Manel, ¿qué nos has traído tú? Bueno, pues, en esta vez quiero hablar sobre los drones y la agricultura de precisión. Me parece un campo bastante interesante y que hoy en día con todo esto del dron y demás, que puede ser un buen campo de estudio, ¿no? La agricultura de precisión es una de las muchas prácticas agrícolas modernas que hacen que la producción sea un poco más eficiente. Para ello, estas técnicas se basan en la obtención y medición de datos para optimizar los cultivos y los recursos de las granjas y de las explotaciones. Mira más al micro. Y de las explotaciones. El principal objetivo de la agricultura de precisión es aplicar de una manera más eficiente unos recursos que, como todos sabemos, son bastante limitados, como es el tema del agua y de la propia producción de las cosechas. Para ello, se basan principalmente en tres tipos de datos principales. La captura de imágenes geoetiquetadas, la recolección de datos de rendimiento mediante sensores en los equipos para monitorearlos y la gestión de estos datos, ¿no? Una evaluación de los rendimientos del cultivo y de los equipamientos. Para ello, siempre se han gastado imágenes satélite, vuelo con avioneta, pero bueno, con la aparición de los drones se permite una herramienta que está abriendo un camino muy importante. La que nos permite tener imágenes geoetiquetadas con diferentes resoluciones y filtros. Geoetiquetadas y georreferenciadas es lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Es que no la había oído casi eso. Y con diferentes resoluciones y filtros y en zonas más acotadas que una imagen satélite, por ejemplo, resultan mucho más económicos y maniobrables que un aeroplano o que la pasada a un satélite, porque un satélite cuesta bastante dinero obtener las imágenes. Más precisos también. Exacto. Y como bien apuntabas, Ana, permite obtener datos más precisos y con mayor frecuencia que los otros sistemas que hemos comentado. Bueno, siempre que no llueva. Siempre que no llueva. Y que estés en zona militar o de aeropuertos. Se obtienen imágenes de mayor resolución espacial. Esto sí que es verdad que se pueden obtener imágenes que el tamaño de píxel o de raster sea mucho más grande y que sea de mayor precisión. Bueno, con los drones se pueden obtener una gran cantidad de datos de diferentes naturalezas. Ya sea que te interesa la altura de la planta, hacer un recuento del tipo de cultivo que tienes, la salud de las plantas, la presencia de nutrientes por si hace falta abonar o no hace falta abonar los campos. Si hay presencia de enfermedades o de plagas, es mucho más fácil verlo desde arriba antes que esperar a que la enfermedad se haya extendido en el cultivo. La aparición de malas hierbas en los terrenos de campo muy grandes, en los cultivos muy grandes, en el caso de aquí de Valencia no porque son parcelas pequeñitas. Lo que sí que se puede obtener son de los grandes campos de cereal, por ejemplo, de los Estados Unidos, que son grandes superficies. Es decir, obtener imágenes de dónde están apareciendo las malas hierbas para enviar los equipos con sistema de posicionamiento o estimar. Una cosa que me parece muy interesante es la estimación de la biomasa relativa que existe en ese momento en el campo, de cara a la prevención de incendios y otro tipo de… ¿Hace referencia a toda la biomasa del campo o a la planta seca o en general? Depende de lo que quieras medir. Depende también del filtro que gastes… ¿Pero tú eso todo lo haces con un sensor visible? ¿Como una cámara de dron? Exacto, con programas especiales como Agisoft, que es un programa gratuito. Has dicho que no querías decirnos, has hecho quitar las etiquetas de las botellas. ¿Eso has sido tú? Como Agisoft, ¿no? Agisoft lo que haces es… Le permite al dron, por ejemplo, al Phantom… Tres veces lo ha dicho. Le permite aplicar filtros en Debi o utilizar otro tipo de imagen multiespectales, imagen radar… Teledetección, de hecho. Exacto, es aplicar teledetección desde los minidrones. Pero yo me refiero a que la teledetección normalmente utiliza diferentes tipos de sensores para las cosas que hace. Para, por ejemplo, utilizar infrarrojos para ver la vegetación y esas cosas, ¿no? Sí, pero aquí en el tema de los drones tenemos lo mismo. Podemos aplicar diferentes tipos de sensores. O sea, tú le cuelgas al dron una cámara de infrarrojos o una cámara de ultravioleta o… O sea, también depende del supuesto que quieras y… Yo es que pensaba que estas cosas, como por ejemplo la estimación de la biomasa, esas cosas serían mejor con una… No una cámara, sino con un láser. También. Porque creo que lo he visto en alguna noticia de estas que miro para a veces redactar noticias para el programa, de gente que ha entrado dentro de un bosque, ¿no? Con un dron. Que eso ya… Hay que tener valor para entrar con un dron dentro de un bosque cargado con un láser. Y entonces, ¿eso es lo que llaman lidar? Hombre, el lidar es con láser, pero es diferente. El lidar se hace con… Históricamente se ha hecho con la biomasa pasando. O sea, es para, digamos, modelos del terreno. Sí, pero ahí también ha hablado para medir la altura de la vegetación. Claro, para medir… Ojo, pero no es lo mismo la altura que la… Como has dicho antes, no es la cobertura. La masa. La biomasa, no es lo mismo. Sí, pero si tú estás dentro del… Si tú estás dentro del… De lo que es el bosque, supongo que la altura la mide por la distancia a la que está. Entonces tú le… A ver, corregidme si estoy metiendo la pata, porque es probable que me meta la pata, ¿no? Pero con el rayo láser tú estás midiendo las distancias a… Al suelo. O a donde esté. O a donde estés apuntando. Sí. A donde estés apuntando. A donde estés apuntando, ¿no? Entonces tú puedes ver cuál es la densidad de la cubierta vegetal metiéndote dentro del… Del bosque. Del bosque. Si te metes dentro, sí podría ser. No creo que sea el caso que quieras. Otra de las cosas que se hacen y salen productos que están bastante guays son la obtención de datos volumétricos mediante radar. Donde van grandes barridos de radar. Pero hay que diferenciar, ¿no? Que en la actualidad existen dos tipos de drones. El ala fija, que es como si fuera una avioneta sin piloto. Y los multirrotores, que son el típico drone que nos imaginamos todos. Sí, el… De cuatro motorcillos. El pequeño helicóptero. El pequeño helicóptero. Además de todo esto, cada tipo de drone tiene una utilidad, ¿no? No vamos a intentar controlar grandes superficies con un multirrotor porque hoy en día las baterías te dudan 20 minutos como mucho. 27. Concretamente. Depende de lo grande que sea. Depende de lo grande que sea. Erróneo en 30 minutos. Además de cara a esto, ¿no? Depende del nivel de detalle que quieras del producto que quieras obtener. El ala fija, por ejemplo, te permite hacer grandes barridos de 50 kilómetros, por ejemplo. Pero en cambio, como van a mucha velocidad, el resultado no tiene tanta precisión. Tienes imágenes que están movidas. Y es bastante más difícil de utilizar. El multirrotor, que es… Oye, mi drone va a 75 kilómetros por hora. Según para lo que quieras usarlo, te convendrá más uno u otro. El multirrotor, por ejemplo, es ideal para posicionarlo encima de un campo, hacer la foto y hacer todo lo que quieras y bajarlo y ya tienes los datos. Y lo tienes en una posición muy concreta. Además, últimamente, a los gobiernos parece que les está gustando esto de los drones y demás. Aquí en España han sacado por fin una ley de drone. Hombre. Bueno, pero al gobierno de España ya le gustaba desde antes, que se han dedicado desde hace por lo menos dos o tres años a poner multas a la gente que hacía… Lo que están gastando esta… Que hacía obras. Los organismos públicos es utilizándolo para el control de las subvenciones agrarias. En el caso de España, para la PAC. Claro. Hay aquí en España un vuelo muy famoso que se llama el vuelo oligálico, algo así, que fue la primera vez que se aplicó a la PAC. Se hizo un vuelo sobre todos los campos de olivos de España para hacer un conteo realmente a superficie de olivo que había para no sobreestimar la inversión que se hacía en España. ¿Esto lo harían con sistemas de información geográfica o contrataron a alguien para contar olivos uno a uno? Pues no lo sé. Supongo que con lo primero. Y sobre todo, los está gastando también en el caso de accidentes y de catástrofes naturales para el conteo y la peritación de los daños. En la agricultura. En la agricultura. Sí, muy bien. Porque eso, claro, eso en una cuestión como… Bueno, ahora han cambiado la ley y se puede volar, sobrevolar ciudades. Siempre que no se hace TR. Que peses menos de un kilo. Y que pidas permiso y que seas… Operador. Operador, que eso cuesta un dinero. Pero también se podría, por ejemplo, en una cuestión de eso de… Bueno, todo el mundo lo hace, en las inundaciones y esas cosas, mucha gente lanza el dron sin fijarse en la normativa y ya lo hacían antes. Pero eso también serviría… Bueno, claro, que no es de lo que nos estabas hablando. Tú, perdón. Sí, luego te haré otra pregunta curiosa. No, hazla ya. Hazla, hazla. Vale, casi se me olvida. Que no lo sé, a ver, no sé si lo sabrás, es una tontería. Si el cultivo, digamos, lo tienes en zona restringida de, por ejemplo, junto a una base militar, cerca de aeropuertos, ¿no puedes hacer esto? Cuando eres operador se supone que puedes volar dentro de zonas de CTR, que son las zonas de control de tráfico aéreo, digamos. Tienes que pedir permiso a la torre de control. Tú pides un permiso, en el caso de España, a ESA, y ellos estiman si tu operación es peligrosa o no peligrosa y tienes lo que se llama operativas que tienes que cumplir, que tienes que estar en comunicación directa con la torre y demás. Para los profesionales sí que se permite volar en estas zonas. En zona militar no estaría yo muy seguro, no lo sé la verdad, pero en cambio para lo que es el aficionado, la gente que vuela, hay muchas más restricciones. Por ejemplo, aquí al lado, en la base militar de Vetera, tienes olivos naranjos en frente mismo, entonces ahí me ha venido la duda. O sea, eso supongo que sería preguntar a ESA. Claro. Ana quiere volarlo sobre su jardín. Uy, me cargo de esto. No, yo nunca he hecho eso. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Jamás. Bueno, pues muchas gracias, Manel, por tu tema. El tema que yo os he traído son los cinturones de Van Allen. Van Allen fue un, ¿cómo se diría? Un científico, un físico americano. Y esto hay que tener en cuenta, bueno, yo lo quería explicar como que el espacio es un lugar muy inhóspito, ¿no? Hay estrellas que tienen, de las estrellas conocemos su luz, pero también sabemos que nos envían partículas como el viento solar. Y, bueno, luego también hay muchas otras cosas en el espacio como púlsares, cuásares, estrellas masivas y todo este tipo de cosas que, pues, mandan radiación y rayos cósmicos. Y lo bueno que tiene la Tierra, y seguramente por lo que existimos, es que existe el magnetismo terrestre. Y entonces el magnetismo terrestre lo que hace es que mantiene a raya o fuera de nuestro, bueno, más o menos, fuera de nuestro medio ambiente, el, pues, estas radiaciones. O sea, es un poco lo que crea también la... Sí, pero los cinturones de Van Allen son un resultado de esto. Porque toda la radiación que le llega a la Tierra, en forma de viento solar o en forma de rayos, bueno, más que en viento solar que de otra cosa, interacciona con la magnetosfera, o sea, con el campo magnético, y la mayor parte lo desvía, el campo magnético, pero no todo. Y algunas partículas se quedan dentro de la órbita de la Tierra, a cierta distancia de la Tierra, y eso se crea, se acumula este material, y se acumula en lo que se llaman los cinturones de Van Allen. Porque tiene forma, no sé cómo decirlo... Tiene forma de toro. Es como un toro. En el sentido, toro me refiero a toroide, como un donut. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, lo que ocurre con los rayos, bueno, no son rayos en sí, hay como dos zonas, se llaman cinturones porque se descubrieron dos. Esto es como la típica imagen que a veces sale de la Tierra cuando estudias el tema de la magnetosfera tal, que se ve, por ejemplo, los campos magnéticos, y que se ve la formita esta que como que sale de los polos. No, eso sería campo magnético. Claro. No tiene nada que ver la forma del toroide del cinturón. Sí, porque entre esas zonas hay como dos regiones que serían como dos flotadores alrededor de la Tierra. Es para visualizarlo, entonces... Sí, esto lo está viendo la gente por aquí o por aquí, no sé. Se ve que hay dos zonas en las que se acumula material. Y es diferente tipo de material en cada uno de los cinturones. Hay un cinturón interno en el que se acumulan sobre todo protones, protones que vienen del viento solar, o sea, de hidrógeno que lanza cuando las llamaradas esas que vemos del Sol, lanza protones. Este está situado a partir de 600 kilómetros de altitud. Porque más o menos zona de la Tierra, ¿sabes? Sí, más o menos en torno al ecuador. En torno al ecuador, vale. Bueno, pero... Un flotador. Sí, pero es más ancho, o sea, llegaría hasta nuestras latitudes y tú desde aquí subes a 600 kilómetros, a partir de 600 kilómetros tendrías ya los cinturones estos. El primer cinturón, ese es el más peligroso porque es más energético. Y esta radiación, que en sí es radiación corpuscular, no es los típicos radios X o rayos gamma. Hay dos tipos de radiaciones, ¿no? Lo que son partículas en sí y lo que son la radiación electromagnética. Esta radiación se cuela a través de la piel, entonces te puede afectar. Y una cosa interesante es que, por ejemplo, la estación espacial va justo por debajo de estos cinturones y la mayor parte de los satélites que utilizamos en teledetección y esto van por debajo porque les afectaría estar dentro del cinturón. Entonces suelen, la órbita baja de la Tierra se sitúa a 400 kilómetros de altitud para que esté, para que no interaccione con el cinturón de Banale. No, estamos, bueno, digamos que cuando está la estación espacial encima de nosotros estamos más cerca de ella que de Segovia. Sí, estamos más cerca de ella que de Segovia, es cierto eso. Sí, bueno, Segovia no está a 400 kilómetros. Bueno, está por el estilo, pero más, más. Vale. Madrid está sobre eso. Después tenemos el cinturón, el cinturón exterior y el cinturón exterior más que nada son electrones, son partículas más pequeñas, entonces entran menos, no se cuelan. ¿Qué grosor tiene el de protones que estabas explicando antes, más o menos? ¿Cuántas? Hasta a partir de los 600 y más o menos se sabe el grosor. Bueno, el cinturón de Banale va entre 600 y 1.000 kilómetros, la parte más baja, a unos 6.000. Ese es pequeño, el otro es muchísimo más grande y además hay que tener en cuenta que son variables. Bueno, una cosa que tampoco he dicho es que las partículas tienen entre 10 y 100 megaelectrón voltios, en el cinturón anterior y en el exterior tienen entre 10 kiloelectrón voltios y 10 megaelectrón voltios. El cinturón exterior tiene entre 13.000 y 65.000, está entre los 13.000, así que entra dentro de lo que son las órbitas geostacionarias, donde hay muchos satélites. Por eso, los satélites de comunicaciones, que son los que están en esas órbitas, los de televisión y esos, son los que se ven más afectados cuando hay tormentas geomagnéticas, porque esto además aumenta y disminuye, es muy variable. El externo sobre todo es muy variable. Esto es que me lo ha recordado el tema de los satélites y los problemas tal. ¿Tiene que ver también con la cantidad de, con las tormentas solares que se dicen? Sí, todo esto es lo de las tormentas solares, se refiere todo a las cinturones de Van Allen y también lo que son las auroras boreales, que sería otro fenómeno relacionado con la misma historia, pero que no está relacionado directamente con los cinturones de Van Allen. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro día. Bueno, esto, una cosa interesante es que lo descubrieron Van Allen y Von Braun y lo descubrieron en los años 50, en el año 58. De hecho, no lo descubrieron ellos. Bueno, no fueron los primeros en recibir estos datos, porque en el año 57, a finales del año 57, los rusos mandaron el satélite Sputnik. Y el satélite Sputnik, el primero, no hacía mucho, la verdad es que solo hacía VIP y daba vueltas. Pero el segundo dijeron, vamos a meter ahí cosas y vamos a medir. Y lo que ocurrió es que además metieron un perro. ¡Ay, Laika! Que no, se llamaba Kudriyavka, luego le llamaban, quiere decir algo así como Ricitos, o La Rizadita, y luego le cambiaron el nombre a Laika, que quiere decir La Caída de Ladridos. Pero es el mismo perro. Es el mismo perro, pero originalmente no se llamaba así. Bueno, le metieron allí, al parecer fue el primer ser vivo que pasó a través de los cinturones de Van Allen. No le fue muy bien. No, no. Ahora se dice que murió antes de llegar ahí. Sí, se dice eso, no lo sé. Pero bueno, se podrían haber llamado los cinturones de Fernoff, porque fue el científico que se dedicó a ello, de no ser porque no tenían muy buenas relaciones con Occidente, y entonces resulta que los datos los recibieron los australianos. Y los australianos les dijeron, bueno, nos vais a dar la clave para que podamos leer los datos. Y les dijeron, no, nos vamos a dar la clave. ¿No traes los datos? Y ellos, los australianos, dijeron, si no nos dais la clave, nos damos los datos. Entonces nunca lo supieron, pero habían descubierto cosas. Una de las cosas más interesantes de esto son los efectos que pueden tener sobre las personas. La gente que es conspiranoica cree que una de las razones por las que no hemos ido a la Luna es precisamente porque los astronautas, si vas a la Luna, tienes que pasar por los cinturones de Van Allen. No hay manera de no pasar. Lo que pasa es que los esquivaron bastante, entonces, además, pasaron muy rápido. En total recibieron, me parece recordar que en total seis horas, en cada uno de los viajes, pasaron seis horas dentro de cinturones de Van Allen. Y sobre todo en el exterior, que no es el más peligroso. Entonces, bueno, también tenían cosas, tenían aluminio y tenían... Pero vamos, que recibieron una cantidad de radiación bastante buena. Bueno, recibieron radiación, pero no una de las dosis letales más o menos como... Igual como hacerse diez radiografías, lo que recibieron de radiación. Ah, bueno. Tampoco es mucho. Y luego una cosa interesante sobre los cinturones de radiación que me gustaría decir, y ya con esto acabo, es que existe la posibilidad de que los humanos... Bueno, de hecho, ya hemos afectado a los cinturones de radiación a través de una... No sé dónde... Bueno. Las ondas de baja frecuencia, ondas electromagnéticas que nosotros emitimos para comunicaciones, por ejemplo, para comunicaciones con los submarinos, esto está empujando a los cinturones de radiación hacia fuera, a los cinturones de Van Allen. Le están empujando hacia fuera. De hecho, están más lejos ahora de lo que estaban cuando se descubrieron. ¿Y eso qué repercusiones podía tener? Pues de entrada se podría subir la órbita más baja para la que pueden funcionar los satélites y los viajes tripulados. Y otra cuestión es que, por error, cuando estaban haciendo pruebas nucleares en los años 60, en la operación Dominique, que se llamó, hicieron explosionar bombas nucleares en la atmósfera. Y esto tuvo un gran efecto sobre el cinturón de Van Allen. En aquella época había unos 12 satélites en total. En poco tiempo fallaron todos. Porque se quedó la radiación atrapada en esa zona. Entonces, eso es una de las cosas que las naciones que tienen armas nucleares pueden hacer sin dejar caer las bombas nucleares en otro sitio, aún así afectar a unas potencias tecnológicas como Estados Unidos. Lo digo por cierto señor bajito con un peinado. Gracias. Sí, ya te hemos entendido. Y la última cosa que quería decir es que no siempre son dos, a veces son tres. ¿Cinturones? Sí, cuando se producen ciertas tormentas geomagnéticas, aparece un tercer cinturón que fue descubierto hace cinco años por la NASA, cuando mandaron dos sondas especiales, una que se iba siguiendo a otra, para medir la radiación en los cinturones de Van Allen. Ya lo voy a dejar. Vaya, vaya. Y pasamos a las secciones entonces. En mi sección hay un tema que podría dar para varias diferentes secciones, que es sobre la inteligencia de los animales, concretamente de las aves. Ah, la inteligencia de las aves. Sí, cada vez hay más estudios que dicen que a pesar de sus pequeños cerebros, tienen unas configuraciones densas de neuronas y muy complejas, y hay comportamientos muy complejos que muestran una inteligencia que no nos imaginábamos. Concretamente os voy a hablar ahora de aves que utilizan el fuego a su favor. ¿Que utilizan el fuego? Aves pirómanas. Aves pirómanas. ¿Aves pirómanas? Pirómanas, que expanden fuegos a su conveniencia. Pero eso, el fuego siempre ha sido una cosa como muy humana, ¿no? Sí, se supone que es de lo primero que nos diferencia de los animales, cuando los homínidos empiezan a evolucionar. Una cosa decisiva fue el conocimiento del fuego, pues tal vez las aves llevan utilizándolo desde antes que nosotros. Y bueno, os voy a especificar más concretamente de un estudio que ha salido en la revista Journal of Entobiology. Uno de sus coautores es el ornitólogo Bob Gosford, y es de Australia. Participó en esta investigación sobre tres, concretamente ha sido sobre tres especies de aves rapaces de las que se tenían constancias por avistamientos y tal, de que podía ser que provocaran incendios, que aumentaran, digamos, los incendios forestales. Estos son el milano negro, que curiosamente milbus migrans, que tenemos también en España, es un milano que está por toda Eurasia y en Australia, además es la misma especie, tal cual. También tenemos el milano silbador, que ese creo que ya no está aquí, y el halcón verigora. Estas tres especies, los milanos y este halcón, se ha constatado en este estudio que aprovechan los incendios forestales en Australia para esparcirlos deliberadamente. La cuestión aquí sería, ¿por qué hacen esto? Pues para, no sé, supongo que... Si lo hacen será por algo que les produce beneficio, para, no sé, igual para cazar ratones o...? Sí, básicamente es para eso. Como los incendios ahuyentan a los animales, hace que huyan, pues al estar en la periferia de los incendios pueden ver a estos animales moviéndose, es más fácil cazarlos porque el animal está pensando en huir, se mueve sin preocuparse tanto por su predador, además de que muchos animales son calcinados en los incendios y ahí ya también... Y se los comen calcinados. Bueno, en este caso, sobre todo por el tema este de cazar a los animales que en este momento están huyendo, están más distraídos, sobre todo pequeños roedores. Pequeños... Supongo que pequeños marsupiales porque es Australia. Y bueno... Reptiles también... Reptiles también cazan de esta manera. Supongo que pequeños lagartos también. Sí, Milano, sí, esto pueden cazar pequeños reptiles, pequeños roedores... En este caso ya os digo algún marsupial por ser Australia. No conozco exactamente la dieta que tienen aquí, pero bueno. Pero eso también... Australia es un sitio en el que naturalmente hay muchos incendios. Sí. Entonces se aprovechan y los expanden y... Aprovechan, exacto. También es una causa de que haya muchos incendios o que sean muy devastadores en Australia? No tendría por qué. El estudio no especifica si son un agravamiento importante para los incendios. Se ha constatado que algunos de estas... Se ha visto que hacían esto en algunos incendios y que no tenían resultado. Ellos para hacer esto lo que hacen es coger pequeñas ramitas que estén en... Son muy valientes, deben tener un par. Cogen ramitas que estén incendiadas con fuego y estas ramas con el pico, con las patas, las llevan, se salen volando a un lugar donde todavía no ha llegado el incendio para hacer que se expanda. Y además, se ha constatado que lo hacen cuando se ve que el incendio ya está de capa caída, cuando el incendio empieza a avanzar más lento y ya está controlado. No ha salido suficiente comida del horno. Otra indicación de inteligencia. ¿Para qué le sirve eso? Para cazar. Para cazar. Porque le esperan a los animales, les están viendo desde arriba y cuando sale el ratón, ala, ahí lo cazan. Las presas, antes de llegar el fuego, el humo ya empieza a... Bueno, los animales huyen de esto, ¿no? Solo porque no pueden respirarse mucho humo. Empiezan a huir y además se mueven, es más fácil verlos y también la presa no está atenta, está más atenta de huir del humo. Pero puede ser que también haya estado empezando a tener problemas para sobrevivir. Si ha inhalado el humo, etcétera, es más fácil cazarlas. Pues muy interesante, Ana. Muchas gracias por traernos estos milanos pirómanos. Nada, a vosotros. Ya os traeré más cosas sobre animales, concretamente aves y su inteligencia, que cada vez nos sorprenden más. Pensaba que solo eran los corbidos, los que eran muy inteligentes. Seguramente sean de los animales más inteligentes. En otra ocasión os hablaré de ello, tal vez el próximo podcast. Pues vamos a la siguiente sección. Mala ciencia. Esta semana en Mala ciencia he traído... Bueno, esta semana, en esta edición de Mala ciencia he traído una cosa que normalmente solemos hablar de gente que no entiende la ciencia y que o que lo entiende mal o que lo entiende de manera interesada para sacar dinero de la gente. En este caso es gente de ciencia la que llevamos a Mala ciencia porque vamos a hablar de unos científicos de la Universidad de Uppsala en Suecia y esta es la Universidad de Ander Celsius, el de los termómetros y Carl Lineo, el de las clasificaciones de seres vivos. Se trata de Peter E. Klöf y Oona Lundstedt. Son dos científicos que publicaron en el año 2016 en Science Magazine, la famosísima revista científica. Science, de las más famosas. Concentraciones medioambientales relevantes de partículas de microplásticos influyen en la ecología de las larvas de los peces. Se llamaba así... Suena importante y da miedo. De hecho, los medios de comunicación se hicieron eco de esto. Decían en el artículo que los peces larva expuestos a micropartículas de plástico durante su desarrollo cambiaban su comportamiento normal. Esto dificultaba su crecimiento y como consecuencia llevaba a un incremento de las tasas de mortalidad y las larvas de perca elegían comer microplásticos. Perca era el animal que estaban estudiando. Elegían comer microplásticos en vez de la comida normal. ¿Desechaban la comida normal? Eso ya de adultos. No, cuando eran larvas. O sea, en vez de comer la comida normal que deberían comer, si podían elegir, iban siempre a los microplásticos. La publicación tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación porque suena... Suena fuerte. Suena catastrófico también. Eso le gusta mucho a los medios de comunicación. Y también es lo que tiene salir en Science Magazine. Hombre, es una revista de renombre y si lo dicen ahí va a misa. Es una autopista a los medios de comunicación. Pero empezaron a haber quejas de gente que conocía a estos científicos y de que tal vez los experimentos no pudieron llevarse a cabo tal y como estaban descritos. También dijeron que lo más seguro es que no hubiesen hecho la comprobación en el Consejo Ético para la Experimentación Animal y que no aparecían los datos originales por ningún sitio. Y esto llevó a que Science lo retirase en el año 2017. Supongo que después de pedirles los datos y todo esto. Sí, todo esto se pidió y... Bueno, se inició una investigación también por parte de la... Independiente, por parte de la Universidad de Uppsala. Y se decidió que habían incurrido en mala conducta científica. Peter E. Kluf era el supervisor y como yo era responsable de pedir estos permisos para realizar las investigaciones y no lo hizo. Y Ona Lundstedt pues era la autora principal. En su época era... O sea, en esa época era estudiante de doctorado. Que me parece de una universidad australiana. Iba a la universidad de Uppsala. Y fue acusada de no conseguir los permisos y además de inventarse los resultados. Porque parece ser que los resultados nunca han aparecido y esto también ha salido en la revista Science. Hicieron una entrevista... Entonces, si el investigador, ¿no? El chico era el director o el tutor de la chica esta. ¿Cómo no se percató de ello? Claro, por eso él también es culpable. Porque tenía que haber tenido esto en cuenta y tenía que haber... Si fuera solo no pedir permisos por el tema de uso de animales, eso no invalidaría a alguien. Claro, se le ha pedido los datos numerosas veces y siempre ha dicho Ona Lundstedt que le han robado el ordenador. Y que ahí estaban todos los resultados, al parecer. Y eso ya suena un poco sospechoso. Que justamente cuando te piden los resultados de algo... Porque a veces te roban cosas, pero... O sea, a mí me robaron mi portátil cuando estaba en Paraguay haciendo mi tesis de máster. Y no perdí la tesis de máster porque la tenía en la nube. Entonces, sí, hoy en día... A pesar que me estás hablando de 20 años atrás. Bueno, no. Esto es del año 2017. Bueno, 2016 también es este. Sí, suena sospechoso. Y al parecer pues eso. Que es mala ciencia de la peor calaña. Es que si fuera por falta de ética animal, tampoco invalidaría el estudio. No se sabe. Puede ser que sea verdad lo que ha ocurrido. La cosa es que tendrían que volver a hacer el experimento realmente. No, el experimento no se ha hecho. Por eso. Pero eso no quiere decir... No quiere decir que no afecte negativamente el microplástico a los peces. Simplemente que realmente ese estudio parece ser que no se ha llevado a cabo. Claro. Geoviajes. Bueno, Manel, pues entonces nos has traído esta semana Geoviajes. ¿Qué nos traes de Geoviajes? Bueno, pues esta vez he ido aquí cerquita de donde grabamos nosotros. Bueno, cerquita metafóricamente. Bueno, habiendo ido a Costa Rica... Habiendo ido a Costa Rica, estamos cerquita. Esta vez os voy a hablar sobre la montaña por excidencia valenciana, también conocida cariñosamente como el Gigan de Pedra, que es el Peñagolosa. Eso nos puedes traducir, ¿qué quiere decir? El Gigante de Piedra. Muy bien, gracias. El Gigante de Piedra. Se encuentra en la provincia de Castellón, entre los términos municipales de Vistabella, del Maestrat, Villahermosa del Río y Chodos. Son los tres pueblos... Chodos. Chodos. X-O-D-O-S. Es que había sonado a Chos. Esta colosal mole forma parte de un laxo sinclinal que se encuentra arrasado en la actualidad, dislocado y sobre elevado hacia el sureste. Que es una montaña grandota. Es una montaña... Relativamente. Bueno, lo que tú has dicho, además, quiere decir que hay un acantilado hacia la parte sur. Muy grave, exacto. En la parte de Solana, que es la parte meridiana. En la parte de Sol, que hace buenas fotos. Buenas fotos. Bueno, que hay una ruptura muy grande. Y sin casi vegetación, que colmina en un cantil de calizas grises, margas y calizas adenosas ferruguminosas. La hombría, por su parte, cuenta con pendientes muy suaves y en ella encontramos una vegetación frondosa y muy abundante de carácter submediterráneo. Y encontramos tejos. Y hay tejos también. Ah, es verdad. Ahí estuvimos. Sí, que yo estuve el año pasado buscando tejos allí. Y Ana casi se quedaba paralítica. Yo y Cristina nos quedamos... Sí, cojitas, cojita. En cuanto a lo que es el paisaje, estamos ante un paisaje típico del interior de Valencia, en cuanto... Valencia-Castellón. En cuanto al tipo de población, nos encontramos que es un territorio salpicado de pequeñas masías, algunas de las cuales son bastante relevantes porque son puntos cardinales que te van indicando las rutas por donde tienen que discurrir. Bueno, esto de la masía es la construcción típica de nuestra aquí de Valencia, que es una pequeña casa o una gran casa... De campo. De campo. De campo, adosado con una pequeña... normalmente un pequeño cultivo de una vueltecita para alimentar y la ganadería. Para subir a Peña Golosa existen muchos senderos y muy distintos de diferentes dificultades y que, bueno... Yo estuve un fin de semana entero que dormimos en el refugio, que hay una casita... Bueno, una cosa, cuando fui con Ana y vimos los tejos, no subimos arriba porque estaba completamente congelado y no se podía subir. Bueno, hoy por ejemplo no se podría subir. Hoy no se podría, hasta marzo, abril no se puede. De las últimas semanas, está imposible. Pero hay dos senderos que, a mi punto de vista, son los más bonitos, que es el que sale del Santuario de San Joan, que es el que comentas tú. Que, bueno, en este, en el inicio nos encontramos con el santuario, que es donde hay un pequeño refugio. Sí, no me refiero a este refugio. O sea, yo dormí en una casucha de piedra que hay mucho más arriba, en una ruta muy más extensa. Sí, el refugio de Peña Golosa. Pero sales desde ahí también. Además, en esta pequeña, bueno, en este asentamiento, digamos, pues bastante grande, está el monasterio, que ofrece una experiencia bastante curiosa, ¿no? Porque, por un pequeño precio, en comparación con lo que cuesta por ahí dormir en la montaña, te permiten dormir en la celda, donde dormían los monjes. Mira qué gracioso. Es una experiencia religiosa. Es una experiencia bastante chunga, sobre todo si vas en invierno. Ahí para chimenea, ¿no? Y en la zona del bar, que es el gran comedor del monasterio, siempre está en lo que es la chimenea enchufada y siempre ahí se permite un poco, ¿no?, relacionarte más con la gente que está por allí, la comida es comunitaria y demás. Qué guay. Bueno, esta ruta, ¿no?, que sale del monasterio, discurre por uno de los, digamos, que son los barrancos más importantes de la zona, que es el barranco de la Pegunta. La Pegunta. Esta es la que hicimos, Santi, yo y Cristina. Que por el cual vas avanzando y vas subiendo y vas cogiendo poco a poco una altitud y vas pasando por diferentes estratos de la vegetación de la zona. Además, esta parte, esta ruta, está bastante chula porque hay muchas neveras naturales, neveras que gastaban las masías para conservar los alimentos, en las que se metían, se hacía capa de hielo, paja, alimento, hielo, paja, alimento. La verdad que si no te vas fijando, no sabes que están ahí, son un poco difíciles de encontrar porque son construcciones de pedra seca, de piedra checa. Pero hay carteles que te indican cosas, ¿no? Sí, algunas sí y otras no. Y luego la otra es... Porque esto es un parque natural, además. Es un parque natural. Bastante importante, además. Y la otra es la ruta del Suseres, que pasa por Chodos, en este caso, que para mí es la más espectacular de todos porque se trata de una ruta de unos 20 kilómetros, en total, desde Chodos, y la coges desde Suseras son dos días más o menos andando. Sí, esa es la que hicimos. Que se trata de una ruta que van utilizando los peregrinos una vez al año. Desde Suseres sale un grupo de gente, en este caso son la gente joven del pueblo, que por historia iban al monasterio a pedirle a la Virgen que se llevara las enfermedades. Esta ruta, además de subir al Peñagolosa, pasas por diversos barrancos, tienes bastantes subidas y bajadas, y sobre todo pasas por algunos de los sitios más representativos de lo que es la subida al Peñagolosa, como es el Pla de la Creu, que es legalmente el último punto donde puedes dejar el coche, aunque bueno, conforme vas avanzando vas encontrando coches por toda la ruta. También alguna masía. El Barrán de la Avellaner y el Más de la Vela, que el Más de la Vela es el último más que existe antes de la subida final a Peñagolosa. Es un más muy bonito y muy grande, la verdad. Y se pueden ir observando diferentes formaciones vegetales conforme vas avanzando, entre las que, sobre todo hay una parte muy chula, que es después del Pla de la Creu, que es una gran zona de eucaliptus y helechos. Se quemó, plantaron eucaliptus, se ha hecho ahí un bosque de eucaliptus para que no se queme más. Perfecto, oye, perfectísimo eucalipto para que no se queme. Y hay una gran zona de eucaliptus, que es bastante curioso, ¿no?, porque vas por, vas a pasar de un bosque típico nuestro a una zona de eucaliptus. Muy bien, pues muchas gracias, Manel. Siempre es una buena excusa para volver a Peñagolosa. Además es que es muy bonito. Ya te digo, he hecho las dos rutas. La larga, esta de dos días y la que hicimos Santi y yo y muy guay. La vegetación, la fauna. Bueno, pues vamos a la siguiente sección. Planetología. Bueno, Santi, ¿qué nos traeis esta semana en Planetología? Pues os traigo una cosa que es muy curiosa. Se llaman los puntos de Lagrange y los asteroides troyanos. Porque os tenéis que imaginar dos cuerpos celestes o en general dos cuerpos, dos cuerpos en cualquiera de las, no tienen por qué ser celestes, de cualquier cosa. Si se atraen por gravedad, hay un punto entre los dos, dependiendo de la masa de ambos, en el que la gravedad se anula, la del uno con el otro. Eso sería, eso es entendible, ¿verdad? Sí. Todo esto se complica cuando uno de los dos rota con respecto al otro. Y entonces hay una serie de puntos en los que se anula la gravedad y se está como en un lugar estable que no tira hacia ningún sitio. Esto se llaman puntos de Lagrange porque fue Lagrange quien teorizó estas cosas antes de que se pudiesen mandar cosas al espacio hace muchos años. Y hay cinco. El punto L1 es el que he descrito. El punto L2 estaría en la misma línea que une los dos cuerpos celestes, pero por detrás del cuerpo pequeño. O sea, más allá del cuerpo grande. El L3 estaría al lado opuesto. Y luego los más interesantes que son el L4 y el L5. El L4 se sitúa 60 grados por delante del planeta o del objeto que rota dentro de su misma órbita. Y el L5 por detrás. Y esto, ahí es donde se sitúan una serie de cuerpos celestes que se denominan asteroides troyanos. Esto es porque la primera vez que se descubrieron fue en torno al planeta Júpiter. Y Júpiter, como tiene mucha masa, tiene muchos de estos asteroides. Entonces el primero se le llamó Aquiles. Y se descubrió en 1906 por un astrónomo que se llamaba Max Kowulf. Y después le fueron poniendo nombres todos relacionados con la guerra de Troya. No sé exactamente por qué razón. Igual como uno era Aquiles, pues venga, vamos a poner más. Es romántico. Los que van por delante del planeta Júpiter, en el punto L4, Lagrange 4, se denominan el campo griego. Y ahí están, pues, los nombres que tienen son Aquiles, como ya he dicho. Hector, Néstor, Agamemnon, Odysseus, Ajax, Ulises, gente, pues, de la guerra de Troya. En el punto L5 está el campo troyano. Y están, pues, sus contrarios. Está Patroclus, Enea, Sanquises, Glaucus, Mentor, París. Y está ahora, ha salido esto también porque el pasado año 2017 la NASA aprobó que iba a hacer una misión espacial con una sonda llamada Lucy que va a visitar a los troyanos. Lucy como la primera humana. Saldrá en 2021 y visitará varios de ellos en el año 2033. Llegará al más grande que va a visitar, que es Patroclus, el último y más grande, que, como habéis oído, está en el punto L5 de Júpiter. Entonces, Júpiter, aunque es el más grande y es el que tiene el mayor número de troyanos alrededor, no es el único planeta que tiene. También hay uno en Marte, que se descubrió en el año 1990, se llama Eureka. ¡Eureka! Y también hay otros cinco cuerpos que parece que están rondando ahí a Marte. Neptuno tiene trece troyanos en un punto y cuatro en otro. Trece en el L4 y cuatro en el L5. Y Saturno tiene una cosa muy curiosa, que es que tiene lunas, con lunas troyanos. O sea, hay lunas de Saturno que en los puntos troyanos, o en los puntos de Lagrange, perdón, tienen cuerpos que les siguen. Y está a Tetis, que le sigue Telesto y Calypso, y a Dione, que le sigue Helene y Polideuces. Todo muy griego. Todo esto está relacionado con cosas griegas en la mitología. Y una cosa que le gustaría saber a la gente, hay un asteroide, por lo menos, que está en la órbita de la Tierra, en uno de estos puntos de Lagrange. En el punto L4 tenemos un troyano que se llama 2010 TK7. Eso es... no hay muchas posibilidades de que se estree contra la Tierra porque está en un punto estable. Estos puntos estables también son interesantes desde el punto de vista de, pues, por ejemplo, se ha pensado en poner una estación espacial en uno de ellos. ¿Ah, sí? Sí, se ha pensado en poner una estación espacial, creo que en el punto L5, porque no haría falta energía para mantenerla allí. Y también en el punto L1, que está entre la Tierra y el Sol, tenemos satélites para la observación solar como SOHO. Está en ese punto, ya existe. Y en el punto L2, o sea, por detrás de la Tierra, que se pondrá en el futuro el telescopio espacial James Webb, que es el sucesor del Hubble, para mirar a, pues, el cielo profundo que dicen ellos. Y ahí es muy interesante porque nunca le dará el Sol, nunca le molestará la luz del Sol y además se mantiene muy frío. Y eso es bueno. Se conservará. Y bueno, eso es lo que tengo por esta edición. Muy interesante, mira, no sabía lo de este esteroide. Pues ya acabamos. Muy bien. Muchas gracias por seguirnos en nuestro primer podcast en vídeo. Además de en YouTube, nos podéis seguir en Evox, donde tenemos alojados nuestros audios. Y nos podéis comunicar o seguir las cosas que hacemos a través de Twitter. Estamos en arrobaohoratierra, también, sobre todo en Facebook, que estamos, es donde más compartimos, en la hora de la Tierra en Facebook. Como he dicho, estamos en Evox y también tenemos una página web que se llama lahoradelatierra.cemia.eu, z-e-m-i-a.eu, después de la hora de la Tierra todo junto. Ahí compartimos todas nuestras noticias y enlaces a los audios. Entonces, una cosa que quería decir, os he hecho una pregunta al principio, si erais más inteligentes que unos terraplanistas. ¿Por qué el eclipse va de oeste a este? La luz del eclipse, ¿por qué va de oeste? O sea, la sombra del eclipse, ¿por qué va de oeste a este? ¿Lo habéis pensado? No. ¿Lo sabéis? ¿No sois más inteligentes que unos terraplanistas? No, no. ¿Es un efecto espejo de las sombras al pasar? No, en realidad lo que ocurre es que la Tierra da vueltas, pero la luna gira más rápido alrededor de la Tierra de lo que gira la Tierra alrededor de sí misma. Amigo. Entonces, aunque tú lo veas llegar desde el este a la luna y ponerse por el oeste, en realidad te adelanta. Si no, ahora. Entonces, esa diferencia hace que pase por delante de ti, en el momento del eclipse, pasa por delante de la Tierra y va en dirección contraria. Esto en el gráfico que os estamos poniendo se puede ver más claro de lo que os podéis imaginar, pero en realidad es muy fácil de entender. Si tú haces la proyección desde el Sol a través de la luna, pasaría por delante de la Tierra en dirección contraria. Simplemente es eso. Nada más. Muchas gracias, Ana Merenciano. Nada, a ti, Santi. Muchas gracias, Manel Alemán. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Yo soy Santi Rodríguez y ya sabéis, seguid con nosotros en la Tierra aprendiendo más sobre ella. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.